Si después de estas dinámicas no te funciona, busca ayuda. ¿Qué hay como están? Les voy a compartir unas dinámicas para subir su autoestima, dinámicas que utilizo con mis pacientes para subir su autoestima y su seguridad, confianza por si están tristes, lo que sea, te puede ayudar. Son dinámicas que pueden ayudar a tu seguridad. Si quieres ver el video completo, tienes que lanzarte a YouTube. El canal es GioRomano. Bueno, comenzamos. La número uno es comienza a saludar al máximo de personas posibles que puedas y tengas a tu alrededor, ya sea en la tiendita, en el transporte público, mientras vas manejando, en la oficina, en el trabajo, donde sea, saluda y despídete. Ya cuando te vayas de ese establecimiento, de ese lugar, despídete. Poco a poco vas a ir cambiando el tono de tu voz, poco a poco irás cambiando el ritmo, como la cantada, ¿no? El, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Excelente, muy bien, ¿eh? Versus, hola, ¿cómo estás? Qué bien. O sea, ¿no? Poco a poco lo vas a ir mejorando y tú te vas a dar cuenta. Tienes que practicar. Recuerda que eres un cinta blanca que estás compitiendo con cintas negras. Entonces, ¿qué te hará aguantar unos trancasos con el cinta negra? Pues la práctica. Tienes que practicar. La número dos es agradece siempre, siempre. Por muy mínimo que sea, por el pequeño paso que te hayan dado, agradece. Cuando pasas el dinero en el transporte público, agradece. Cuando te dan algo en el supermercado, cuando compras cualquier cosita, gracias y te dejan pasar los vecinos. Gracias, siempre gracias. Número tres. Compra y regresa el producto en el establecimiento. Atención a clientes. Es decir, compro unos tenis y los cambio. Atención a cliente y simplemente les digo que quiero mi devolución de dinero, vengo a cambiar el producto. No era lo que yo esperaba. Eso ayuda, eso da seguridad. ¿Por qué? Porque ellos no te van a cuestionar, ellos no te van a molestar, ellos no te van a juzgar. Simplemente vas a cualquier establecimiento y quiero hacer uso de mi devolución o quiero cambiar este producto por mi dinero. Otra cosa que puedo hacer un paréntesis ahí es marcar a cualquier empresa. Si investigas, no sé, vamos a investigar el reloj, tal reloj, tal despertador y vas a marcar a la empresa, vas a preguntar de qué está hecho, cuánto cuesta. Tú desenvuélvete, aunque no lo compres. Digo, no seas grosero, con esa dinámica no hay que ser grosero, simplemente vamos a ser más ágiles, vamos a ser más sociales. Eso te va a ayudar porque no vas a estar chiviado. Pero como no te pueden ver, te va a dar más confianza. Número cuatro. Repite. Antes de dormir y después de dormir, repite esta frase. El pasado no me condiciona. Lo que pasó, es decir, el pasado no me condiciona, esa es la frase. ¿Qué quiere decir? Lo que te haya pasado, lo que no te hayan hecho, lo que te hayan hecho, no quiere decir que seas tú ese pasado actualmente. Si te violaron, si te robaron, si te vieron la cara de lo que sea, si abusaron de tu confianza, lo que sea, ya pasó. Tú no eres tu pasado. Es decir, el pasado no me condiciona. Respiras y... El pasado no me condiciona y exhalas. Y piensas lo que pasó. Por ejemplo, me robaron. Me robó un amigo muy mío, ¿no? Bueno, el pasado no me condiciona. Mi amigo no me condiciona. Pero repite esa frase. El pasado no me condiciona. La otra frase es... Todo cambia. Todo cambia y exhalas. Cualquiera de estas frases que te dé, tú las vas a ir seleccionando la que más te guste. Repite todo el tiempo. Diez minutos. Cuando despiertes, antes de dormir, todo cambia. El pasado no me condiciona. Lo que tú quieras, la que más te acomode. Para hacer estas repeticiones, tienes que estar tranquilito. Pones tu música de meditación, reiki, paisajes, lluvias, viento. Lo que tú quieras. Lo que más te acomode. La otra es... La tres. La otra. Me tengo a mí. Y es lo único que importa. Y esa a mí me encanta. Y esa yo creo que sube mucho la autoestima. Y sobre todo... Yo que era muy celoso e inseguro. Esa me ayudó bastante. Me tengo a mí y es lo único que importa. Me tengo a mí y es lo único que importa. Y sueltas. Bueno, el decirlo enamora. O sea, relaja. Te pachequeas para que me entiendas. Sin efectos secundarios. La cuarta frase para los complejos es... No soy mi cuerpo. No soy mi cuerpo. Y exhalas. Debes entender que tú no eres tu cuerpo. Tú no escogiste tu cuerpo. Este cuerpo que tienes es para venir a aprender. Es un vehículo que se te otorgó para venir a aprender a este planeta. Nada más. Tú no lo escogiste. Es más, ni siquiera tú escogiste tu nombre. Te lo pusieron. Te lo impusieron, por así decirlo. Y la número cinco, como dinámica, es escribir esas frases. Te he dado yo cuatro frases. Puedes ponerlas, por ejemplo, en tu closet. Todo cambia. Puedes ponerlo en tu baño. El pasado no me condiciona. En cualquier parte de tu casa lo puedes hacer. Ahora, si te da pena o no te dejan hacerlo en tu casa, comienza a hacerlo en tu laptop. Comienza a escribirlo en tu protector de pantalla del celular. O también poner varias alarmas en el día para que te recuerden que todo cambia, que te recuerden que tú no eres el pasado, que el pasado no te condiciona, que no soy mi cuerpo y que todo cambia. O sea, es padrísimo porque tu cerebro se va a reprogramar. Y estoy seguro esto va a subir tu autoestima, va a subir tu seguridad. Todo eso te va a hacer sentir muy bien. Si después de todo esto no te sientes mejor, es momento de buscar ayuda. Espero te haya funcionado. Si después de todo esto no te funciona.